El hoyo 4 es un par 4 de 361 metros. Para el golpe de salida nos apoyaremos a la izquierda de la calle. A lo largo del hoyo hay un riachuelo que deja a la derecha una pequeña isleta. Con el segundo golpe tendremos la dificultad de tener la bola más baja que los pies. La entrada green es muy estrecha con una encina y un bánker a la izquierda. En este campo no se hicieron prácticamente movimientos de tierra y se conservó todo el arbolado autóctono, básicamente encinas y olivos. Es un campo hecho en mucho espacio, entre calles, y tiene unas ondulaciones que hacen muy atractivo el recorrido. El hoyo 5 es un par 4 de 424 metros. Es el hoyo más difícil del campo. El drive de salida es a una calle muy larga y cuesta abajo. En el segundo golpe deberemos evitar un bánker a la izquierda. El tiro a green es prácticamente ciego porque un grupo de árboles dificulta la visibilidad. La bandera está bien protegida por bánkers y árboles a ambos lados. Para el amateur tiene unas condiciones muy buenas que son las calles que son muy anchas y entonces eso te permite jugar más, de salir menos de calle. Un campo maravilloso, muy bonito, tiene la propia naturaleza que cuando vas jugando te ves las perdices, los conejos, corres por el campo. El hoyo 6 es un par 5 de 470 metros. La salida la golpearemos con el driver puesto que la calle es bastante ancha. Tendremos que buscar un poquito, quedar en el lado derecho para luego tener un segundo golpe con los pies en plano con respecto a la bola. Aunque debemos apoyarnos un poco en el lado izquierdo puesto que la calle queda hacia la derecha y es donde nos vamos a encontrar el obstáculo de agua. De tercer golpe nos va a quedar un golpe de aproximadamente 100 metros de green, cuesta arriba con un green ciego. Es un green que está protegido por dos banques laterales al inicio de green y uno lateral a la derecha posterior. Y del campo de golf a la gastronomía. Porque de Cáceres nadie se puede ir sin probar uno de los quesos más reconocidos de Extremadura. La torta del casar. Un queso curado, elaborado con leche cruda de oveja y cuajo vegetal, que descubrieron por casualidad los pastores de la zona. La torta del casar es un producto único que solamente se produce en Extremadura a nivel mundial. Es un producto con una textura blanda, con un sabor muy agradable, con un retrogusto impresionante y que hace delitar a los paladares más exquisitos. La elaboración de la torta del casar se inicia en el cuajado. Después se pone en los moldes, se sala, se prensa y se inicia el proceso de maduración en cámaras con baja temperatura y alta humedad relativa. Este último proceso durará un mínimo de dos meses. En ese tiempo los quesos serán volteados diariamente para su correcta maduración. El resultado, un queso con mucho sabor, suave y muy cremoso. El broche perfecto para acabar un día de golf en Extremadura.